Música Decididos a hacer la DETOS, dos colectivos ciclistas de Guadalajara, integrantes de la Bicirred, se manifestaron esta mañana en la Rotonda de los Jalicienses Ilustres y le colocaron máscaras antigas a las estatuas de Rita Pérez de Moreno, Rafael Preciado Hernández y José Clemente Orozco. Lo que demandamos es que las normas de criterios de calidad del aire, las que ponen los límites permisibles, sean mucho más estrictas y se adaptan a lo que la OMS exige. Se registran, según la OMS, 14.700 muertos relacionados con enfermedades de la mala calidad del aire al año en México. Esto es casi como lo que está sucediendo con el crimen organizado. Los miembros de GDL en Bici y Femibici, junto con otros grupos nacionales, realizaron 15 acciones simultáneas en distintas ciudades del país. Música Música